El regidor Francisco Reyes Novello, mejor conocido como el Niño Verde de Cozumel, no le importa haber sido denunciado públicamente de pedir dinero a cambio de tramitar permisos de uso de suelo para venta de licor en su calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del Cabildo Cozumeleno, en complicidad con el exdirector de esa área, Jorge Canul Pot. Al dar a conocer sus aspiraciones, dijo que si su partido lo dispone por su buen desempeño, buscará la candidatura para una diputación local por la vía plurinominal. Solo que en esta ocasión Reyes Novello, por sus diferencias con el partido que lo ayudó a llegar a la regidoría, la tendrá muy difícil si quiere sobresalir en las próximas elecciones. Uno como político siempre tiene aspiraciones, hay que esperar los tiempos, las formas y ya a lo que convenga el partido, puede decir, hoy me enteré que hay carta de intención de alianza con el PRI para todo el Estado, entonces todavía hay muchos movimientos que uno le queda como dirigente en el partido acatarlo y poderlo trabajar más adelante. ¿Y buscarías la diputación? Pues ya en sus tigos, ese es el comité estatal quien las marca, veremos la forma de poder encabezar a lo mejor una candidatura. Uno siempre va a defender su trinchera. Provisión Jorge Q, Imágenes, William Iguam. Gracias. 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 Gracias.